Alice Sweet Alice, Alicia Dulce Alicia, Comunión, La Máscara del Crimen o El Rostro de la Muerte es una película de 1976 escrita y dirigida por Alfred Sowell. La película comienza cuando Catherine y sus dos hijas, Karen y Alice, van a visitar al padre Tom, ya que este le tiene un regalo a Karen. Alice pide ir al baño y se cruzará con un cuadro de la Virgen María. El regalo de Karen es un crucifijo que perteneció a la madre del padre Tom. Más tarde, una Alice celosa toma la muñeca de su hermana y la guía hasta un edificio abandonado. Allí la asusta utilizando dos máscaras. El día de su comunión, Karen es asesinada y ese solo será el comienzo de varios hechos violentos alrededor de la vida de Alice. Alice Sweet Alice se realizó con un presupuesto de 350 mil dólares. Se filmó en 20 días y el equipo de trabajo incluía amigos y familiares del director. Cuando pasan los créditos vamos a ver muchos asistentes, pero gran parte de ellos son nombres inventados por el director para que pareciera que había más gente trabajando en la película. Los 20 días de filmación no fueron continuos. A veces pasaban semanas sin filmar porque Soul no contaba con el dinero para pagar a los actores o algún elemento de producción. Esta película es un reflejo del desapego que tenía Alfred Soul con el catolicismo en ese momento. Muestra a los católicos, especialmente a las mujeres, como reprimidas, retorcidas y esclavas de rituales arcaicos. Eso es lo que hace especial a Alice Sweet Alice. No se trata de una niña demoníaca o de una sociópata. Se trata de una joven que enfrenta la angustia adolescente y la confusión de su propia sexualidad en medio de una familia disfuncional y rota. Es cierta faceta de la iglesia y del fanatismo de algunos creyentes lo que lleva al derramamiento de sangre. A pesar de que la película fue filmada durante los años 70, la acción transcurre en la década de los 60, en un Estados Unidos con una iglesia poderosa y personas fieles que a veces estaban un poco perturbadas por la culpa al sentirse observadas y juzgadas por una fuerza superior. La madre de Karen y Alice ha pasado por un divorcio en una época donde aún estaba muy mal visto por algunos creyentes este tipo de separación. Lo primero que tuvo en Claro Soul era que quería que hubiera un asesinato en la iglesia. Siempre le había resultado muy extraño que en este lugar se le diera a las personas vino y galletas diciéndoles que esto representaba la carne y la sangre de Cristo. Le resultaba terrorífico que un montón de personas comieran la piel y bebieran la sangre de alguien. Ese fue su punto de partida, luego pasó frente a una tienda y vio las máscaras de plásticos transparentes. Así fue como decidió que el asesino debía usar una de estas máscaras. También le pidió a su vecino que era un diseñador industrial que le hiciera un cuchillo falso. Así fue como empezó la preproducción mientras juntaba dinero para el largometraje. Vio a Brooke Gilles en una revista de moda y pudo contactar a la madre. Esta leyó el guión y le encantó la idea. La madre de Gilles tenía fama de ser muy difícil, pero según Soul, las dos fueron un encanto durante el rodaje. La madre de Gilles incluso cocinó y ayudó con los disfraces que se usaron durante la película. También fue el debut de la actriz Paula Shepard, una estudiante universitaria que tenía 19 años cuando interpretó a Alice, de 12. Soul la descubrió trabajando como bailarina en producciones teatrales de una universidad local. Su madurez ayudó a generar ese aura de tragedia y de espíritu adulto que tiene el personaje de Alice. Ella más tarde, en 1982, actuaría en Liquid Sky, una extraña película de ciencia ficción que representa algo de la cultura post-punk y del new wave. Esa sería su última aparición en pantalla, luego desaparecería de la industria cinematográfica. Alfonso de Noble, un nativo de New Jersey, fue elegido como el propietario del lugar donde viven Alice, Karen y su madre. De Noble en ese momento era guardia de un club gay. Soul había buscado originalmente a la veterana actriz de teatro Geraldine Page para el papel de la señora Tridoni. Sin embargo, ella no pudo interpretar al personaje debido a obligaciones en una producción de Broadway, pero recomendó a su compañera, la actriz de teatro Mildred Clinton. La película se rodó en Patterson, New Jersey, en 1975. Soul, oriundo de Patterson, era arquitecto en ese momento y utilizó varios edificios históricos en los que había trabajado como lugares de rodaje, lo que le dio a la película una estética gótica moderna. Para Soul, la música podía hacer o deshacer una escena, por eso llamó a Stephen Lawrence y juntos fueron trabajando en las melodías que acompañan la historia. Y esa es una de las cosas a destacar de esta película. La música nos pone alertas y nos da la sensación de que algo malo va a suceder. Pero a diferencia de aquellas composiciones que anuncian un susto, aquí la música está presente como un aire enrarecido que acompaña a los personajes. Para los efectos especiales de la película, que incluían múltiples secuencias de asesinatos a golpes y puñaladas, Soul contrató a su amigo William Lustig, quien más tarde dirigiría las películas de culto Maniac y Maniac Cop. Lustig también trabajaría como asistente de cámara. El nombre original de la película era Comunion, pero la distribuidora pensó que las personas creerían que se trataba de una película religiosa, por lo que cambiaron su título a Alice Sweet Alice. La película disfrutó de un gran éxito en Inglaterra, pero en Estados Unidos Alice desapareció rápidamente de las pantallas, mayormente siendo ignorada por los críticos o ridiculizada por ser cruda, grosera y desagradable. La película fue relanzada a principios de los 80 como Holy Terror para sacar provecho del éxito que estaba teniendo Brooke Shields en ese momento, sobre todo por la película La Laguna Azul. Richard Rosenberg, quien era el dueño de los derechos de la película, olvidó renovarlos, por lo cual por un tiempo estuvo en el dominio público. Soul ha comentado que jamás ganó dinero con la película y que incluso le debía dinero a su madre que lo había ayudado con algunos gastos. Aún así la película pudo ayudarlo a conseguir otros trabajos. Alice Sweet Alice encuentra su inspiración en la película Don't Look Now. Sin llegar a ser un plagio, se pueden reconocer ciertos elementos, como el pesar de esta familia que ha perdido a una niña, y claro, ese impermeable amarillo que recuerda el mismo que persigue el personaje de Donald Sutherland a lo largo de toda aquella película. Soul ha comentado que la actriz más difícil para trabajar fue Linda Miller. Su carácter cambiaba de vez en cuando y Soul tenía miedo de que no apareciera para filmar. Durante el rodaje se cortó las dos muñecas, por eso la mayoría de sus vestidos a lo largo de la película son más ajustados en las mangas. La iconografía católica aparece de manera prominente en toda la película, incluidas velas, votivas, crucifijos y rosarios, así como representaciones artísticas de la Virgen María en esculturas y pinturas. Alice Vidalis se destaca por sus personajes grotescos, los asesinatos crudos e impactantes y la iconografía católica, que aparece durante toda la película pero como algo que está acechando a los protagonistas. Alice Vidalis es otro clásico de culto de los años 70, el cual si aún no han visto, deberían dar una oportunidad. Alice Vidalis es otro clásico de la skype.